El año pasado, con los grupos ACI nos adentramos en la vida, en la nuestra y en la de todos aquellos que nos rodean. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, los profesores del colegio, los compañeros de clase, con el entrenador de fútbol, de básquet y con los monitores de los grupos ACI. También en los grupos de amigos, en cada familia, en el barrio y hasta en el mundo entero, pudimos admirar y llenarnos de esa vida. Pudimos sumergirnos y disfrutar de todo lo que íbamos encontrando, pero también en la vida hay dificultades y conflictos, con los otros y en toda la tierra. Hay vida que está a punto de apagarse, que no encuentra el sentido. Se viven situaciones de injusticia, de violencia. Muchas veces nos olvidamos de cuidar nuestra tierra. Contaminación, ciclogénesis, el agujero de la capa de ozono, bosques que desaparecen. Pero ahora es el momento de dar vida, de dar toda la vida que el año pasado fuimos encontrando. Es el momento de abrir los ojos, de ser luz, de pasar nuestra luz. ¿Quieres descubrir cómo? Cuando tú decidas, cuando tú estés, yo estaré, aunque tú no me lo pidas. Cuando nadie siga, sabes que yo seguiré, junto a ti mientras caminas. No somos solo distintos, somos lluvia y somos sed, que a una misma vez respiran. Contas en un laberinto tan grande que no las ve, no temas, tranquila, que yo seré. Seré el camino al que volver, seré el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien. Una canción que no termina el sueño, cada anochecer y la sorpresa más sencilla. Que tan solo iluminame con tu presencia. Que tan solo el día. Ya. Si te vas descuida. Que aquí yo te esperaré, aunque nunca me lo pidas. Cuando te encierres tan dentro Cuando a nadie quieras ver No te vas tranquila Porque yo te escucharé Seré el secreto que confías A quien más puedas querer Esa canción que no termina el sol Cada atardecer y la sonrisa más sentida Tú tan solo ilumíname con tu presencia Cada día Seré quien quieras cada vez El universo que me pidas El camino al que volver Y la canción que no termina estrella Cada noche ver Ni la sorpresa más sencilla Tú tan solo ilumíname Con tu presencia Cada día Cada día Seré el secreto que confías A quien más quieras querer Esa canción que no termina un beso Cada atardecer Y la sonrisa más sentida Y la sonrisa más sentida Y de este corazón corremos ya Una gran familia Somos la chispa El mundo necesita